Nos trasladamos hasta la caleta Río Seco, en la región de Tarapacá, para conocer la historia de la señora Claudia Tapia, quien perdió su esposo, Luis Alberto Llévenez, a causa del COVID-19. Mi hijo no podía dejar botado a tu papá, porque mi hijo estaba postrado ya. Le dio neumonía, estuvo varias veces que se ahogaba. Le faltaba el aire, no quería comer, no quería nada, ¿entiendes? Y tuvimos que llamar como dos o tres veces la ambulancia de Chana Vallita. ¿Por qué? Porque no había una ambulancia disponible de la caleta San Marco. ¿La caleta San Marco tiene ambulancia? En ese momento la tiene mala. Y dijeron que los jueves iban a mandar una ambulancia en reemplazo, mientras que arreglan esa. Debemos hacer notar que Chana Vallita está muy alto, respirado, ¿no? ¿Cómo ahora? ¿Media hora? Sí, media hora. Primero que voy a ver a mi viejito, porque había la gatita amarilla y lloraba y lloraba, y ella me avisaba. Abro la puerta y lo primero que encuentro es el cadáver de mi esposo. Y le comunico a mi hijo llorando. Yo te voy a ir a la situación como para arreglarla a mi bebé. Yo la arreglaría, pero no tengo. Mira, lleno de basura. No es justo, señor mío, volver. La señora Claudia denuncia que no se cumplieron los protocolos para atender a una persona con COVID-19. Así tampoco para su sepultura quedando el cajón a ras de piso. Le cego la flor a mi viejito porque no tiene nada de flor. Está botado como un perro ahí, mi viejo. Y me da pena no tener plata como para arreglarle así como la gente acá le tiene a sus seres queridos. Y eso es lo que me gustaría pedir ayuda para poder arreglarle. Porque mire cómo se encuentra él sin ninguna flor. No tiene nombre, no tiene nada. Como caleta nosotros estamos afectados porque uno de los primeros temas es el tema de la salud. Porque estamos muy abandonados como caleteros, le digo yo, como presidente, como dirigente. Me siento afectado igual que mis compañeros porque estamos alegados, somos las caletas más alejadas. Y me afecta, en la personal me afecta porque muy amigo, fue un socio muy antiguo a su edad. Y que se los vaya un amigo, me pongo en el lugar mío también, no me gustaría que pasen estas cosas. Tan solo, no sé. Hemos tenido problemas últimamente. El tema que pasó con este señor que yo llamé a San Marco pero tenían su panita por el tema de la ambulancia. Y de ahí se tuvo que llamar a Chana Gallita. Pero eso lo hizo el SAMU. ¿Y el tema del cementerio? No, el tema del cementerio, hay algo de solución de cementerio, está legalizado. Pero lo que pasa es que es lo mismo que estamos luchando, que sea falta higiene, falta cierre de perimetrales, falta agua, falta de todo. Y así nos dirigimos hasta la caleta San Marcos, donde nos encontramos con la única ambulancia que se encuentra por más de una semana fuera de servicio por problemas de mantención. Bueno, con esto, de alguna u otra manera, también queremos hacer presente, y para que las autoridades a nivel regional sepan, lo que ocurre en las caletas, que lamentablemente están botadas. No solamente estamos hablando del sistema de salud, sino que las caletas en sí, el tema del aseo. Del aseo, estuvimos viendo también el tema del cementerio. Ustedes pudieron ver ahí en las imágenes, como así, solamente moviendo un poco el pie, podemos llegar al cajón de las personas ya fallecidas. Eso no puede pasar aquí, en ninguna parte del mundo. Situción lamentable, la que viven las caletas aquí, en la región de Tarapacá. Situción lamentable, la que viven las caletas aquí, en la región de Tarapacá.